Vive, digital, tecnología para cada colombiano, vive, digital. Con gran éxito terminó en la ciudad de Bogotá la cumbre de contenidos digitales más grande de Latinoamérica liderada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Colombia 3.0. Más de 15.000 personas procedentes de todos los rincones del país y de varios lugares del mundo asistieron durante tres días a los 170 talleres, paneles y conferencias a los que fueron invitados 120 expertos internacionales de 19 países. El evento dejó ver una vez más que Colombia es una potencia en desarrollo de videojuegos, animaciones, aplicaciones y nuevos modelos de negocios digitales, demostrando que el país va en camino de convertirse en un referente mundial en la materia. Hoy nuestro programa gira en torno al evento realizado en la ciudad de Bogotá, Colombia 3.0, una feria de contenidos digitales que reunió a más de 10.000 desarrolladores y creativos digitales, nacionales y extranjeros. A muchos de los realizadores, creativos y emprendedores les preocupa el tema de la generación de ingresos o rentabilidad de sus negocios. En Colombia 3.0 hubo un espacio para ellos, con panelistas internacionales que hablaron al respecto. Durante Colombia 3.0, uno de los temas centrales fue cómo hacer rentable el mundo de los contenidos digitales. Muchas veces están usando el modelo freemium, que es ofrecer algo gratis antes de cobrar. Entonces, ¿cómo funciona? Pues quizá bajo el juego y lo tengo en mi dispositivo y puedo jugar gratis, pero en medio del juego hay una oportunidad de subir o hacer algo, pero tengo que pagar para hacerlo. Hay mucha manera de ofrecer algo gratis y después cobrar. La mejor estrategia para comenzar a lograr ganancias económicas en los contenidos web y móviles es la de crear modelos interesantes alrededor de temas cotidianos y propiciar transacciones económicas desde los dispositivos móviles. Realmente el secreto de tener éxito en Internet es dejar de tener miedo del fracaso, dejar de tener miedo de que no es todo perfecto. Lánzalo, hazlo ya y experimentar y seguir haciéndolo mejor y mejor. La identificación del modelo con el que se va a trabajar y la audiencia a la que se quiere llegar son definitivos a la hora de la rentabilidad en el negocio. Bueno, hoy nuestro invitado es Diego Molano Vega, Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y nos va a contar un poco más sobre Colombia 3.0, un evento que cada año crece y se fortalece más. Ministro, bienvenido a Vive Digital, qué alegría tenerlo aquí hasta su casa. Muchas gracias, Sandra, un placer estar aquí, además en este gran evento Colombia 3.0. Bueno, Ministro, esta semana Colombia recibió cientos de expertos de la industria de contenidos digitales. Bogotá se convirtió en la sede de uno de los eventos más importantes de esta industria. Cuéntenos un poquito qué significa esto para el mundo. Bueno, la verdad, más que los expertos que vinieron, lo importante fue la cantidad de colombianos que participaron, a más de 14.000 personas en infinidad de eventos de muchos temas, desde temas de gobierno, estuvieron ministros de toda América Latina y también viceministros. Tuvimos a gente discutiendo sobre políticas de innovación global. Tuvimos a los funcionarios públicos responsables por los sistemas de información en el Estado en un gran evento de dos días discutiendo la estrategia de los sistemas de información del Estado. Tuvimos a gente discutiendo en cómo hacer aplicaciones móviles o animación o música para los videojuegos, concursos de videojuegos, hackatones también muy importantes de aplicaciones para ayudar a reducir la pobreza. En fin, nos tomamos totalmente la semana con muchísimos eventos, repito, más de 14.000 personas participando. Impresionante. Ministro, ¿qué hemos estado haciendo diferente en estos cuatro años en contenidos digitales para que hoy tengamos nuevas oportunidades? Bueno, la verdad es que hemos estado promocionando el desarrollo de contenidos digitales en diferentes programas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, con los laboratorios, por ejemplo, Vive Labs, a través de los cuales se impulsa que la gente tenga acceso a la tecnología para desarrollar esos contenidos digitales, a través de los programas de emprendimiento como apps.co, a través de los programas de incentivos de desarrollo de software como Mi Pime Digital y muchos otros. ¿Y por qué? Porque aquí en Colombia tenemos los elementos para que esta industria sea exitosa. Y lo primero es la gente, tenemos la gente joven, la gente creativa, y además tenemos otro elemento, y es que la gente ya está conectada, sobre todo los hogares de estratos bajos y zonas apartadas del país, y ahora tenemos que enfocarnos en hacer contenidos y aplicaciones para ellos. Ministro, hay muchas aplicaciones generadas en los últimos cuatro años en nuestro país, como casi no lo habíamos visto antes, pero ¿cómo los emprendedores pueden realmente generar negocios y dinero? Porque hay un componente de un sueño que se quiere cumplir, pero también van detrás del dinero. Bueno, efectivamente, si no hay dinero detrás no funciona, porque la gente tiene que comer de algo. Entonces, justamente en Colombia 3.0 hicimos todo un track sobre monetización, cómo con estos contenidos digitales, con estas aplicaciones, la gente puede hacer dinero. Y hay dos fuentes, bueno, hay muchas fuentes de esos recursos. Una es sobre publicidad. Discutimos muchísimo los nuevos modelos de publicidad online para atraer recursos del mercado publicitario. Hicimos eventos no solo con los que hacen la publicidad, sino también con las compañías que pautan esa publicidad. Y tuvimos a conferencias internacionales que están, obviamente, en lo último en materia de modelos de esta publicidad online. Pero también vimos otro tipo de modelos, de cómo hacemos para recaudar recursos de la gente que compra las aplicaciones, o esta nueva tendencia mundial que se llama crowdfunding, que significa que de la masa, uno de a poquito, si muchos contribuyen de a poquito, se convierten mucho. Y eso es también una de las herramientas. Bueno, ministro, por último, ¿cuál es el futuro de Colombia en esta industria? Bueno, el futuro es brillante, el futuro es brillante, y en eso estamos con el presidente Juan Manuel Santos, en que hay aplicaciones. Pero aplicaciones, sobre todo, de dos tipos. Las primeras que tengan impacto social. Colombia tiene la oportunidad de ser líder mundial en desarrollo de aplicaciones con impacto social. Y el potencial del mercado no es únicamente los estratos bajos colombianos, que son el 76% de los hogares colombianos, sino el potencial son los 400 millones de latinoamericanos que están también en estratos bajos, o los 4 mil millones de personas en el mundo que están en estratos bajos. Ese es un área que vamos a tener muchísimo desarrollo en el futuro, aplicaciones con impacto social. La segunda área, aplicaciones para el gobierno. Queremos que Colombia tenga un gobierno más eficiente y más transparente gracias a las tecnologías de la información. Pues, ministro, mil gracias por habernos acompañado y regalado estos minuticos en Vivo Digital, que tiene una agenda muy apretada, pero despídase, por favor, enviándole un mensaje a nuestros televidentes. Bueno, un saludo a toda la gente que nos está viendo en Vivo Digital Televisión. Muchas gracias por acompañarnos en este especial hoy de Colombia 3.0. Los invito no solo a que vean este programa, sino que también vean todos los resúmenes de las presentaciones de Colombia 3.0 y mucho material muy interesante. Pueden sacar ideas para montar negocios, ideas para monetizar. Mucha gente no sabe qué es monetizar. Pues, para hacer plata con esto. Y muchas ideas también sobre lo que va a pasar en el mundo de la tecnología. Muchas gracias por estar con nosotros ahora en televisión a través del canal institucional, pero también por nuestras redes sociales. Mil gracias, ministro. En redes sociales también fuimos protagonistas con el hashtag numeral Col30. Aquí algunos mensajes de nuestros seguidores. Arroba Marquetono nos dice, La zona T en Bogotá hoy es súper innovadora. Mucho para compartir y aprender. Arroba Consejería TIC nos dice, La Consejería TIC también se hace presente en Colombia 3.0 de Ministerio TIC. Camilo Andrés Camargo nos dice, Analizando la usabilidad e interacción de usuarios. Menos brecha digital. Gracias, Vive Lab Bogotá. Y finalmente Juan Carlos Araújo nos dice, Excelentes las conferencias del equipo de Blue Sky Studio en el Colombia 3.0. Un gran ejemplo para el joven talento colombiano. El juego es la única pasión que puede competir con el amor. Esta frase del escritor francés Alfred de Mousset puede describir perfectamente lo que sienten los creadores de videojuegos asistentes a Colombia 3.0 que vinieron a compartir sus experiencias. En Colombia había una gran evolución de los videojuegos. Hace 10 años nada más había un solo estudio en Colombia, se llama Inmersion Games. La cantidad de productos ha aumentado sustancialmente, que creo que eso es importante. Productos publicados en plataformas móviles, pero también productos que han logrado hitos muy importantes en las tiendas. Por ejemplo, hay un proyecto muy nombrado que se llama Audio Ninja. Un proyecto que nosotros desarrollamos que se llama Gravity. Que fue el ganador de los Mobile Premier Awards en Barcelona el año pasado como selección del público. El crecimiento se ha debido a una combinación de factores. Básicamente, academia, industria y gobierno están trabajando de la mano, cada quien aportando lo que tiene que aportar, pero con mucho involucramiento. Yo creo que la industria no se ha quedado sentada esperando que las cosas ocurran. Se ha involucrado con la academia. Si no hay gente suficientemente calificada para lo que hay que hacer, pues hemos ido a la academia a decirles qué es lo que hace falta en un personal para trabajar en videojuegos. Entonces, no nos hemos quedado de alguna manera esperando que las cosas ocurran, nos hemos involucrado. Igual ha sido con el gobierno. El gobierno ha estado ahí apoyándonos a través de instituciones como el Mintic, como ProExport, ayudándonos a internacionalizar nuestros servicios. Diría yo, casi todas las entidades relacionadas con creación de productos informáticos como productos culturales, apoyando en todo el espectro, en educación, en eventos, en espacios como Colombia 3.0, que ayudan a gestar y a madurar el ecosistema de videojuegos y aplicaciones. Para los emprendedores que están comenzando y quieren desarrollar su propio videojuego, háganlo. La única manera de sacar un producto es haciéndolo. No se queden esperando que llegue un publisher, que llegue un financiamiento. Simplemente háganlo, experimenten, hagan el producto y sobre todo publiquenlo. Yo siempre digo que más vale un juego publicado que 100 prototipos volando. Los realizadores de aplicaciones que hacen parte de la iniciativa Apps.co del Ministerio TIC estuvieron presentes en Colombia 3.0. Esta vez varios jóvenes bogotanos que crearon la aplicación League Go nos contaron sus experiencias con este modelo emprendedor. Usando tecnología colombiana y desarrollo nacional, desarrollamos dispositivos como estos para automatizar el hogar y muy sencillamente desde una aplicación poder prender o apagar, temporizar los tomacorrientes en el hogar, la iluminación. Básicamente eso es lo que hace la aplicación, prevenir incluso accidentes y olvidos que nosotros tenemos cuando estamos en el día a día en nuestras casas. Para nosotros ha sido muy interesante estar en Apps porque nos ayudó un poquito, como dicen, a organizar la casa, a entender cuáles eran nuestros clientes, bueno, y a mejorar un poco nuestra propuesta de negocio y nuestra propuesta de valor. Entonces, pues Apps al final lo que le ayuda a uno es a focalizar un poquito todos estos esfuerzos que como emprendedor uno hace. Colombia 3.0 le da la posibilidad a los emprendedores de mostrar lo que están haciendo. Es una vitrina, aparte que estamos en un lugar, digamos, vital para la ciudad, donde muchísimas personas de gran importancia incluso pasan por aquí y bueno, para mostrar lo que estamos haciendo a todo el mundo. El apoyo del gobierno ha sido vital. Tantos recursos que se han destinado a todos los programas de emprendimiento, de Apps, bueno, de una cantidad de cosas, pues bueno, son muy, muy interesantes porque tal vez es ese empujón el que necesita el país para poder crecer como lo hacen otros países a nivel mundial. Veamos ahora en este primer bloque cuáles fueron las noticias que en materia TIC se llevaron a cabo esta semana. El pasado 28 de julio se llevó a cabo el primer encuentro viceministerial de Innovación TIC, donde se hicieron presentes ministros, viceministros y delegados de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 14 países de América, quienes a través de un acuerdo de cooperación, trabajarán para superar la desigualdad social de sus países con la ayuda de la innovación tecnológica, teniendo como temas principales la educación, la economía, sostenibilidad ambiental y equidad. En el marco de Colombia 3.0, los ministerios de las TIC y de Cultura suscribieron con un grupo de representantes de la industria cinematográfica colombiana un pacto por la inclusión tecnológica en el cine. Con esto, se pretende que este sea más incluyente y accesible para todas las personas con algún tipo de discapacidad visual o auditiva. El ministro TIC, Diego Molano, socializó la iniciativa Zonas I, con la cual se pretende acercar a todos los colombianos al uso del Internet Wi-Fi en plazas de mercado, terminales de transporte, parques principales y sitios turísticos. Junto a un grupo de empresarios del sector de telecomunicaciones, el ministerio dio a conocer los beneficios que representa para la comunidad el uso del Internet Wi-Fi. Este proyecto pretende que 700 municipios colombianos cuenten con más de 1.000 zonas Wi-Fi públicas en zonas urbanas. Además, busca consolidar la participación y vinculación del sector privado en la implementación del proyecto. Uno de los temas más importantes y con mayor potencial en nuestro país en materia de contenidos digitales es el de la animación. Hoy en Vive Digital tenemos dos invitados de lujo que han trabajado en grandes producciones del cine animado y cuyo mensaje principal para los gomosos de este tema es, si quieres, puedes hacerlo. Al principio tenía miedo, no creía aguantar, me asustaba no poder vivir. Me encantan los dibujos animados, muy fanático de todas las películas que salían, comiquitas viejas de Warner, de MGM, y era algo que hacía como joven en mi casa, pero nunca pensé que podía trabajar en eso. Yo quería trabajar en videojuegos, entonces me transferí al Instituto de Artes de San Francisco, empecé a trabajar gratis con ellos en la película de Happy Feet, hasta que convencí a la universidad de que me dejaran hacer una pasantía en mi primer año para ya poder trabajar con ellos como investigador. A mí me gustaría haber tenido hace 10 o 12 años las herramientas que tienen las personas hoy para aprender, sobre todo con internet. Solo funciona cuando yo lo hago. Ok, te quiero. Mi experiencia en RIDOS fue muy interesante porque me escogieron para ser el líder de secuencia de una de las secuencias de los rápidos, que fue la más grande de la película. Fue un reto personal, tanto como un reto de grupo y de todo el equipo de producción de Blue Sky. El año que viene sale una película que estamos muy emocionados, es Snoopy Charlie Brown, la película. Las tiras cómicas viejas de Snoopy las estamos llevando 3D ahorita, tratando de guardar el mismo diseño clásico de Snoopy. Es muy importante que traten de hacer algo diferente, ese es el mayor consejo que le puedo dar a la gente, que traten de hacer algo diferente y que siempre estén aprendiendo cosas nuevas, sobre todo porque ahora todo lo que está aprendiendo ni siquiera tocaría a la universidad, sino que todo se puede ver por internet. En el marco de Colombia 3.0 se presentaron los 11 ganadores de la convocatoria Cambio de Juego, que busca apoyar la creación de videojuegos con temas pacíficos. TIC dio a conocer los 11 proyectos ganadores de la convocatoria Cambio de Juego, que cofinancia a microempresarios y creadores de la industria de contenidos digitales. De la industria, los desarrolladores de videojuegos realmente interesantes, más de 233 propuestas se presentaron en el Ministerio TIC. ...de videojuegos con temáticas de fomento a la convivencia pacífica, la diversidad cultural y la resolución de convivencia pacífica, la diversidad cultural y la resolución de conflictos por medio de la lúdica. ...que tenemos los colombianos sobre nuestra realidad, hay otro tipo de realidades y se utiliza un poco el discurso que tenemos los colombianos sobre nuestra realidad, hay otro tipo de realidades y se pueden lograr proyectos muy interesantes. Con estos proyectos se sigue ratificando que Colombia es un país semillero de creadores de videojuegos para las multiplataformas. ...talentos, cuando te gusta hacer esto, es lo mejor que podrías hacer en tu vida y también te da la oportunidad de inspirar a las personas para hacer más cosas que tengan que ver con el cambio y la transformación del país. Pero tenemos más noticias TIC para ustedes, veamos este segundo bloque. 250 líderes de las tecnologías de la información de todo el país y representantes de la industria de este sector participaron en el tercer CIO Summit Nacional, una iniciativa liderada por el Ministerio de las TIC y la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Durante el evento se intercambiaron experiencias y se establecieron acuerdos para fortalecer la gestión de las tecnologías de la información en las entidades públicas del país. En el marco de Colombia 3.0, la cumbre de contenidos digitales más grande de Latinoamérica, el Ministerio TIC y Colnodo presentaron En Mi Idioma, plataforma web de apropiación educativa y cultural para las comunidades indígenas y palenqueras que busca preservar lenguas y el patrimonio cultural de estos pueblos. En Colombia 3.0 se hizo la presentación de Apuesta Social, una gran maratón de desarrollo de aplicaciones que se realizará en Kazucá, Soacha, Cundinamarca, para la superación de la pobreza. Esta iniciativa es organizada por el Ministerio de las TIC y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza, ANSPE. En Colombia 3.0 se llevó a cabo la divulgación del Plan Vive Digital 2014-2018, que está enfocado principalmente al desarrollo de aplicaciones sociales para los más pobres, mostrando de esta manera un gobierno más eficiente y transparente gracias a las TIC. El ministro TIC expuso los parámetros y objetivos trazados por el gobierno nacional en materia de tecnología para los próximos cuatro años, donde se tiene como principales objetivos convertir a Colombia en líder mundial de desarrollo de aplicaciones dirigidas a los más pobres y propender por que el gobierno de Colombia sea el más transparente y eficiente gracias a las TIC. Y este mercado en Colombia es el 74% de los hogares colombianos. Esta realidad son 400 millones de latinoamericanos y casi 4 mil millones de personas del mundo. Y nosotros sí sabemos cómo es que funciona eso y qué necesidades tiene. Con la implementación del Plan Vive Digital, en los últimos cuatro años se alcanzaron las metas propuestas en los grandes componentes que conforman el ecosistema digital que son infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios. El propósito es darles continuidad y de esta manera seguir siendo un modelo en materia tecnológica no solo para América Latina, sino para el mundo. Que el mercado de las tecnologías de la información cambie. Que en los próximos cuatro años pasemos de 1.800 empresas que tenemos en el país a 3.600 empresas. Es decir, dupliquemos el número de empresas de software en el país. Para finalizar, el ministro invitó a todos los colombianos a hacer parte activa de este nuevo Plan Vive Digital 2014-2018 a través de sus comentarios e ideas para lograr entre todos construir un adecuado modelo de tecnología para nuestro país. Les pido hoy es que nos regalen tiempo a que vean en detalle esta propuesta de Plan Vive Digital. En la página del Ministerio TIC están todos los detalles de todos los proyectos. A través de una plataforma de redes sociales estamos recibiendo los comentarios y hoy ya más de 3.000 personas nos están dando comentarios sobre todos los proyectos. Estos que he presentado y muchos otros. Hasta aquí esta emisión de Vive Digital. No deje de escribirnos a través de nuestras redes sociales. Y para terminar, los dejamos con las mejores imágenes de lo que fue esta Colombia 3.0. Chao, nos vemos en la red. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!